¿Cómo haces con los celos con un futbolista? No soy celosa. Muy bien, ¿en serio? ¿Se le tira mucho a la mina? Sí. ¿Los ves en Instagram? Fui muy celosa, fui muy tóxica. Revisaba el teléfono una vez por semana. ¿Y qué encontrabas? Mensajes. ¿Cómo hiciste para superar celos así? Y llevo 14 años. Pero los primeros años éramos muy tóxicos los dos. A él no le gustaba que yo laburaba tampoco. No podría abrir la pareja, no me la bancaría. ¿Y si él te lo propone, qué haces? No me la bancaría. ¿Lo dejás? ¿Sí que lo propone? Para mí él, si quiere, debería abrirla sin que yo lo sepa. ¿Qué tan tóxica fuiste conmigo? Ah, muy tóxica. Nosotros tenemos un celular para que los chicos jueguen, que esto que el otro. Y bueno, como todos saben, Mauro jugaba afuera. Yo me quedaba acá con los chicos trabajando, esto y el otro. Y hermoso, en mi vida, dejó su Apple ahí en el celular de los chicos. ¿Quedó abierta la nube? La nube, el Instagram. En una semana cumplo un año que no reviso celulares. ¡Vamos! ¡Un año! ¡Vamos! Cuando revisaste, ¿encontraste algo que te llamó la atención? Sí, muchas fotitos de mina que mandaba por Instagram. Fotito así, ¿eh? Fotito así. Las minas tremendas. Ven un jugador y se tiran ahí como de ternero. Uy, está buscando... Indagar. Claro. Te va a molestar un emoción. ¿Por qué lo hacían aquí? ¿Vos pensabas que él estaba en algo? O sea, ¿tenías desconfianza? ¿Inseguridad tuya? Inseguridad mía. También él viviendo en un país. El jugador después siempre atrae, ¿viste? Claro. Se hace un festín el doctor. No, chico. Mauricio, haces esos festín con él. Muchos delitos de parte del otro. Es uno atrás del otro. Es una mujer recuperada, doctor. Hace un año que no revisa un teléfono. Yo soy Tim Mauro. Está recuperada. Inmediatamente soy Tim Mauro. No se puede invadir la privacidad. ¿Pero vos te pensás que Mauro no me revisa? Ah. Ah. Mauro tiene derecho porque vos sos una bomba. Ah, sos un mañerulo. No. No. No, por ejemplo, yo a Mariana, a Ojito, le tengo prohibido el uso de redes sociales. Prohibido. ¿Pero para qué vos decís? Esto es un montón. No. Esto es un montón. Obviamente está haciendo un chiste de mal gusto. No. No. No, no le gusta la de ella. No le gusta. Ah, no le gusta. Claro. No, por favor. No fue. Bueno, pero quiero... A vos no le gustó. Pero a vos no le gustó. Nati, muchas preguntas para hacerte. Hace un año que no revisás. Sí. En una semana cumple un año. Sí. Pero toma nota. Hace un año. Pero perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es un hecho fuerte? Porque me acuerdo. Porque vos no peleas. ¿Por qué te acuerdas? No, pero quiero saber si estás en recuperación. Como decir, bueno, hace un año. Me voy contando los días porque no voy a revisar nunca más. No, te soy sincera. A veces deja el celular ahí y se va a preparar el mate o a bañar. Y yo lo miro el celular. Lo miro, lo miro. No lo voy a hacer. No, muy bien. No lo voy a hacer. Muy bien. Y resisto. Por ahora resisto. Resiste la tentación. El señor Mauro se enteró por los medios. Sí. Mauro me revisó. No, pero ahora, estas declaraciones últimas. Aquí y en LAM. El señor Mauro se enteró sorpresivamente. Bueno, pará, voy a aclarar una cosa. En LAM me lo dieron un poquito vuelta. No en LAM, sino después lo levantaron de algún lugar donde dije, sí, fui cornuda. Ay, ¿cuándo hiciste eso? No. ¿Me preguntó alguna vez si metieron los cuernos? Sí, obviamente. Los muertos y la muerte. ¿A quién no? ¿A quién no? Por eso. Los cuernos y la muerte no se salva a nadie. Bueno, lo levantaron de algunos lugares como diciendo que había sido cornuda. Ahora, cualmente. Que por eso revisaba el celular. No, yo reviso el celular porque fui muy tóxica y me encantaba tener todo bajo control.